Hola amigo, ¿cómo estás? Soy Felipe Chavalía. Son las 5 de la mañana y no me pude aguantar las ganas de venir a grabar un video. Este video se va a tratar sobre el libro Caballo de Troya de JJ Benítez. Libro que me tiene muy enganchado durante las últimas semanas y la verdad estoy tan obsesionado que he dejado un poquito de lado mi estudio en otros temas. Y coincidió con Semana Santa. ¿Y qué tiene que ver con Semana Santa? Tiene mucho que ver porque habla sobre la vida de Jesús de Nazaret. Este libro que está en toda la librería grande es un libro bestseller. Hace bastante años ya pertenece a una saga que tiene 9 libros así de gruesos. ¿De qué se trata este libro? Básicamente se trata de dos cosas. De Jesús de Nazaret y de los viajes en el tiempo. Te estaré preguntando, ¿qué tiene que ver Jesús con los viajes en el tiempo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que los viajes en el tiempo ya son una realidad? ¿Qué pasaría si yo te dijera que en el año 1973 un proyecto ultra secreto del gobierno de Estados Unidos logró poner a dos cosmonautas de la USAF, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una nave que los transportó a la época de Jesús de Nazaret. Específicamente a lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, que son los días previos a su crucifixión. Y que esos dos cosmonautas pudieron conocer a Jesús, conocer sus enseñanzas, ver su crucifixión y su resurrección. La verdad hasta acá puede que este video ya te esté causando o curiosidad o quizá indignación, dependiendo de si creas o no creas en Jesús. Seas o no creyente es indiscutible la importancia que tiene Jesús en nuestra cultura. Pero ahora último también hay mucha gente que es atea y que no cree en Dios. Quizá te aportaría mucho tener una visión con más datos históricos o con más datos técnicos quizá. Todo lo que conocemos de Jesús lo conocemos por medio de la Biblia en el Nuevo Testamento, que es cuando se habla de Jesús. Pero hay muy poca información sobre Jesús. Está cuando nace, luego tenemos un episodio en el templo cuando era niño a los 12 años, y luego ya tiene 30 años. Y después de eso empieza a predicar. Luego de eso sabemos que lo crucifican y que resucitan. Pero no sabemos nada más. Ahora bien, si este proyecto era tan ultra secreto, ¿cómo es posible que lo pueda leer yo o tú en un libro? Bueno, te cuento un poco el resumen cómo fue. Juan José Benítez es un periodista español, que es muy conocido por el tema OVNI. Por allá por los años 80, él estuvo en una entrevista para la televisión mexicana. Y esa entrevista la vio un personaje que luego se puso en contacto con él. Era un mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y lo contactó porque le llamó la atención la visión que... Algo, un comentario que Juan José Benítez hizo sobre Jesús de Nazaret. Se puso en contacto con él. Juan José Benítez pensaba que le iba a aportar... Cuando supo que era un ex uniformado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pensó que le iba a aportar información de los OVNIs. Pero luego de mucha junta, en que el mayor no le decía nada concreto, le dijo que él tenía algo muy revelador que quería compartir con la humanidad. Pero que este no era el momento. Luego de ir tanteando y probando qué tan digno era Juan José Benítez para recibir esta información. Que solamente la podía dar a conocer a Juan José Benítez luego de su muerte. Por temas de seguridad. Y luego de su muerte, y luego de muchas pistas, porque no se le dio la información de forma directa, luego de muchas pistas, y de muchas intrigas, y de mucho también esfuerzo por parte del autor, él accedió a una información muy reveladora, que daba detalles precisos de cómo el gobierno de Estados Unidos ya tenía conocimiento de cómo viajar en el tiempo. Y le contaba de su misión. Él reconoce que bajo el nombre clave de Hazón, junto a un compañero, y bajo el nombre clave de Elías, viajaron a la época de Jesús. Para conocer a Jesús de Nazaret y ver quién era esta persona, este hombre Dios. Y poder testificar y dar testimonio de qué tan cierto es todo lo que aparece en la Biblia. Específicamente, ellos viajaron al año 30 de nuestra era. Llegaron cuando Jesús recién había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y su misión era infiltrarse para conocer al Maestro, para conocer a Jesús, para saber cómo era Él, cuáles eran sus enseñanzas. Estos dos pilotos fueron seleccionados cuidadosamente para este proyecto ultra secreto. Y uno de los requisitos no solamente era su calidad profesional, sino que ellos no fueran creyentes, que ellos no creyeran en Dios, que fueran ateos. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar objetividad a su investigación. Manteniéndose al margen de interferir. Su misión era simplemente viajar al pasado, conocer a Jesús y ser testigos. Simplemente registrar todo. Pero no interferir. Documentando muchos hechos que salen relatados en la Biblia, mediante videos, grabaciones de audio, fotos, etc. Y muchos análisis que hicieron incluso, hasta mediciones que le hicieron a Jesús. Y toda esa información, obviamente, fue entregada al gobierno norteamericano. Esa información, supuestamente, los gringos la tienen. Pero no la van a revelar. Y este mayor norteamericano, antes de morir, sintió que era su deber compartir con la humanidad lo que él vio. Y dar testimonio a todos, no solamente a su gobierno, de que Jesús sí existió, que fue real, y de cuáles eran sus enseñanzas. Obviamente, esto no se podía filtrar y él no podía hablar mientras él estaba vivo. Cuando él moría, Juan José Benítez podía documentar todo esto, recopilarlo y difundirlo. Mira, yo no te quiero contar la historia completa, porque prefiero que tú, si te interesó el tema, que tú lo busques. Esto lo puedes bajar gratis de internet, o lo puedes comprar en una librería. Sin entrar en mayores detalles, te voy a contar qué te vas a encontrar en este libro. Te vas a encontrar detalles de la personalidad de Jesús, y pasajes históricos que están en la Biblia, pero que los documenta, obviamente, mucho mejor. Supongo que hasta este punto del video tiene muchas preguntas de cómo es eso posible, cómo se te ocurre que puede ser real un viaje en el tiempo, etc. Eso es otra cosa súper interesante de este libro, porque él da detalles precisos y técnicos, incluso de cómo es la máquina del tiempo y cómo funciona. Yo, sinceramente, no entiendo nada de esos temas. Los leí, pero no me quise complicar la vida, pero tiene muchas notas de páginas. Y quizás estés pensando, oye, pero esos son historias, de ciencia ficción. Sí, puede ser, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica de este libro? Que este libro, según Juan José Benítez, es real. No es ciencia ficción. Y él da fe, que incluso el FBI lo persiguió, en el momento en que él estaba recibiendo esta historia, de estos documentos del mayor. Este libro, si mal no recuerdo, fue lanzado en el año 83-84. Y al año 2016, a la fecha de hoy, el autor sigue jurando, a pies juntillas, de que la historia es real. De que no es ciencia ficción. De que no es una novela. Tanto así, que la primera edición de ese libro, la editorial puso, esto es una novela de Juan José Benítez, de ciencia ficción. Y Juan José Benítez mandó a retirar eso. Y lo que él dice, por lo menos, es que si quieren creer, crean. Pero la información está ahí. Este video está por terminar. Yo te contaría más detalles de este libro, pero este libro, por sí solo, tiene, por sí solo, porque esto es una saga de libros, tiene 505 páginas. Tiene mapas detallados. Tiene un montón de información. Mira. Y te cuento que Caballo de Troya no solamente es un libro. Es una saga de 9 libros. Y ahora se agregó un décimo. Y cada libro tiene en promedio 600 páginas. Incluso otros 700 y tanto. Es imposible resumirte toda la historia de más de 7000 páginas en un video. Y también es imposible resumirte en un video corto todo el libro. Yo prefiero que tú lo leas. Sin embargo, si te interesa, yo también te puedo hacer otro video y te cuento un poquito más en detalle. Pero este video es simplemente una introducción. Si este libro o si esta historia es simplemente ficción, está tremendamente bien documentada. Mucho. Y si es real, imagínate. ¿Te gustaría saber cómo era de verdad Jesús contado por alguien en primera persona? Alguien de nuestra era, en el fondo. Alguien que le da ser preguntas dirigidas. Alguien que fue a observar. Simplemente a observar, a documentar todo. ¿Quieres saber si realmente Judas lo traicionó? Y si es así, ¿en qué forma lo traicionó? ¿Cómo fue? ¿Fue tal cual como dice la Biblia? ¿Jesús quería que se fundara una iglesia en su nombre? ¿Quería que hubieran instituciones grandes? ¿Quería que hubieran sacerdotes? ¿Te gustaría saber eso? Imagínate, esta historia fue real. ¿Te gustaría saberlo? Yo pienso que sí. Por lo general, a la iglesia no le gusta que uno lea estos libros. Cuando este libro salió, incluso ahora, hay muchas voces que están en contra del libro. ¿Por qué? Unos dicen que es mentira. Y no explican por qué. Es mentira. Y no lo han leído entero. Es mentira. Los más afectados de esto, al comienzo también eran un poco los gringos que se les filtró esta información. Pero también las iglesias y los grupos de poder. También consideré que este libro se lanzó a principios de los años 80. En ese tiempo había mucho menos acceso a la información como ahora y la iglesia todavía estaba bien posicionada. Lo que decían los curas, históricamente, chuta, era ley. Era ley. Y nadie los podía cuestionar. Este libro en ese sentido fue pionero de todo lo que pasó después. Hoy la iglesia está desprestigiada. Pero resulta que antes nadie se atrevía a contradecirla. Y la iglesia era la menos interesada en que esta información se conociera o se difundiera. Aparentemente porque era mentira, porque era blasfemia. Pero resulta que también para ellos es bastante conveniente que la gente siga bien crea o no crea, pero que si cree, que crea lo que ellos le dicen tal cual como ellos le dicen. Que hay un intermediario. ¿Quieres saber tú qué opinaba Jesús acerca de eso? Le del libro. Bueno, modo de conclusión quiero enfatizar que yo no te digo que esta historia sea real. No lo afirmo, pero tampoco te afirmo que sea mentira. Simplemente creo, luego de haberlo leído, que el libro es fascinante, la verdad. Seas tú creyente para que tú puedas complementar la visión que tienes de Jesús y enriquecerla. O si tú eres ateo, también para que veas una visión distinta, no religiosa, de Jesús de Nazaret. Si eres de esa gente que descarta las cosas porque sí, no lo veas, no te molestes. Pero si tú eres de esa gente que descarta las cosas porque no las cree, pero sí es de mente abierta y estás dispuesto a revisarlo, te recomiendo este libro. Está tan bien documentado y tan bien explicado todo y de hecho hay evidencia arqueológica que se encontró luego con posterioridad a este libro que apoya las cosas que salen en el libro. Hay un montón de contexto que en la Biblia lamentablemente se pierde, pero si tú investigas por tu cuenta es real. Así que me parece que si juntamos eso, todo eso, por lo menos es muy interesante revisarlo, por lo menos. Y para comparar y ¿sabes qué? Yo creo que me llegó mucho también porque lo empecé a leer justo antes de Semana Santa y me coincidió que empecé a leer La Última Cena, La Noche de la Última Cena, justo. Y a mí por lo menos me gustaba comparar la información. Aquí Caballo de Troya, acá la Biblia y lo iba comparando y la verdad se me fue complementando mucho y si de verdad o haya sido mentira me sirvió mucho a mí para reflexionar. Y por último, si tú crees que un viaje al pasado es imposible y que es ciencia ficción, cuestionate un poco. Piensa que muchas de las cosas que tenemos el día de hoy perfectamente podían ser patrañas y ciencia ficción para alguien del pasado. Así que creo que hay que revisar la información, revisarlo todo, escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Eso amigos, si te interesan más de estos temas avísame porque yo no solamente estudio mucho temas de desarrollo personal, educación financiera, economía, etc. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho documentarme y los temas que me apasionan me gusta zambullirme en esa información. Y a pesar de que este video se sale de la línea o de la temática de mis videos, lo quise compartir contigo porque dije tuta, mira, no he leído en varios días otros libros de otros temas de economía o de empresa pero sí he leído mucho de estos otros. Sabes que lo comparto porque igual hay gente que le gusta eso, que le interesa eso y también sigue la línea de mi intención de mi canal de YouTube que es aportarte algo, hacerte pensar, no solamente entretener sino que enseñarte algo. Eso amigo, que esté muy bien, si te gustó este video avísame porque te puedo hacer más videos sobre esta misma saga de libros o te puedo dar más detalles sobre el libro pero se me la pides. Que esté muy bien, que Dios te bendiga, si te gustó el video compártelo, ponle me gusta y por favor suscríbete porque te va a llegar más información de los videos que yo vaya subiendo y me vas a estar ayudando mucho. Así que, si te gustó el video ponle me gusta, compártelo y suscríbete, ¿ok? Que estén muy bien amigos, que Dios te bendiga, bendiciones.